Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil o el celular, ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el codo, si con el codo hacéis pa' suscribirte un poco, un parito activado Así que está suscritos con la que me activa la idea de todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, analizando, viendo qué es lo que sucede en el capítulo 3 de Poppy Playtime Y qué otras cosas os gustaría que viéramos aquí, en el fantástico, maravilloso, increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Aún no tengo la carta de Instagram, pero da igual, la activo mágicamente Así que todo el mundo a seguirme, arroba leonpigarón, link en la descripción para no perderos ninguna actualización Ahora sí que sí amigos, qué os parece si vamos a ver qué pasó realmente con Catnap Cuando el prototipo lo atravesó, lo mató, dónde se lo llevó, hasta dónde Los archivos del juego nos dejan ver qué es lo que ha sucedido Así que comprobemos qué es lo que pasa con nuestro querido Catnap Vale amigos, aquí estamos, tenemos, ya sabéis El golpe, se carga todo, recargamos la mano y Catnap baja Es momento de meterle un vergazo, se le dispara Y ojo, ya cambiamos al modo cámara libre A ver qué podemos averiguar Catnap, qué bueno, está ahí reventado, se empieza a quemar Dios, Dios, Dios Desde este punto de vista se ve todo más macabro, más raro Pero bueno, al menos se ve que es oficial y que es real Ahí acaba Catnap reventado y baja la mano de ahí ¿El prototipo dónde estaba metido? ¿El prototipo qué hace? O sea, ¿el prototipo qué bicho es? ¿Por qué esa mano da más miedo que todos los juguetes de la historia de Bobby Playtime? ¿Qué carajo, tío? Fijaos cómo está ahí huyendo Claro, y es que aquí, o sea, Catnap seguía vivo Es que el tema es que Catnap no moría realmente Catnap estaba vivo Y lo que pasaba aquí es que el prototipo le decía Bueno, te ha quemado, pero sigues vivo Así que yo te ofrezco mi mano para que me acompañes ¿Y Catnap veis que se levanta? Y bueno, está un poco débil Pero Catnap seguía en perfectas condiciones de luchar De seguir persiguiéndonos, de seguir matándonos prácticamente Y, claro, ve al prototipo con una cara muy feliz Porque ya sabéis que Catnap, para él, el prototipo era un dios Era el jefe, el creador de todo Y sin él no sería nada Y le acabo dando Bien dado Y ahí, que salga tanta sangre ahí Da a entender que realmente el prototipo ahí Mata a Catnap O sea, lo destruye, lo aniquila, lo asesina Llamadlo como queráis, pero acaba con él No estaba muerto Catnap y Ahí le clava todo O sea, primero se lo clava en modo espada Luego abre la mano para cogerlo mejor Es bastante turbio y macabro Y se lo lleva Y aquí vamos a ver realmente dónde se lo lleva La mano sigue tirando de Catnap Y se lo acaba llevando ¿Cómo? Vale, o sea, realmente no hay nada en el tubo de ventilación Y la mano se lleva a Catnap al país de nunca jamás Nunca jamás sabremos qué pasa con Catnap Desaparece, se volatiliza Y ya está O sea, es de las cosas más raras que he visto Y ya está, ya no hay Catnap, ya no hay nada Ya tienes que volverte Y acabar la misión Y acabar de pasarte el capítulo Así de sencilla queda la cosa Pues no hay mucho más, la verdad De hecho lo vamos a ver ahora desde otro punto de vista Vamos a fijarnos en cómo pasa todo realmente ¿Vale? A ver si encontramos alguna pista diferente Algo que cambie un poco lo que puede ser el destino de Catnap ¿Por qué? Bueno, aquí muere Estamos viendo otro punto de vista Pero creo que no vamos a ver nada diferente Ni vamos a saber exactamente dónde se lo lleva el prototipo ¿Prototipo qué? Ahí aparece Catnap que seguía vivo Esto es lo que más turbio se me hace Que Catnap seguía vivo Y podía seguir luchando Y realmente es el prototipo el que lo mata Por haber sido derrotado Por así decirlo Qué completa locura Ahí queda Catnap Totalmente asesinado Totalmente muerto Con nuestra mano pegada Y se lo lleva Y fijaos ahí cómo sigue subiendo Cómo sigue subiendo Se empieza a oscurecer todo Y desaparece Desaparece ahí en medio de la nada Y se acabó Catnap para siempre Y por último vamos a ver este punto de vista Que se ve algo diferente Ojo A cómo sería el verdadero final de Catnap Voy a bajar un poco el volumen Que si no nos morimos Fijaos Ahí está Catnap muriéndose Fijaos cómo queda ahí congelado Con todas las cenizas Se está viendo un punto de vista diferente Cómo la luna le queda roja por el fuego Y la mano del prototipo Que cae del cielo Básicamente como si fuera el salvador Es que la mano del prototipo Es el salvador Y aquí lo dicen Es solamente una mano Un brazo O sea no hay nada más Que el brazo de prototipo No se puede ver nada No hay más pistas Del bicharraco que es Aunque viendo cómo se llevó a Momi Seguramente sea un monstruo Prácticamente indestructible Aquí se está viendo todo Desde otro punto de vista Bueno ya vemos a Catnap Como siempre no flipar Y decir Ay mi dios Mi líder Se acelera un poco El levantamiento Y ahí se lo lleva Se llena todo de sangre Y veamos Qué es lo que sucede Porque esto tiene que estar Bastante interesante Sube a Catnap Y sigue siendo el mismo brazo La luz es lo que hace Que evitemos O sea que evita Que veamos Qué es lo que pasa Y aquí ya Catnap Pasa a ser totalmente oscuro La iluminación acaba Y desaparece totalmente Ahí acaba todo Y de momento del prototipo Solo podemos ver el brazo No hay ni un solo archivo En el que se pueda ver algo Que no es el brazo Y fijaos Por aquí tenemos El archivo de Catnap Justamente encima Con el archivo De la mano Preparada para golpear La gran mano Que acaba con Catnap Y aquí tenemos un poco Lo que le acaba sucediendo A Catnap ¿No? Vaya, vaya, vaya Qué locura Y aquí también podemos ver Lo que le pasa a Catnap Al inicio Aquí es cuando nos desecha A la basura Catnap Y él ya va a hacer Sus movidas Pero aquí lo único Que está haciendo es Tirarnos a la basura Ahí está el graph pack Porque el player Ya sabéis que no existe El player solamente Se puede ver En tercera persona Desde Project Playtime Y ahí simplemente Pues bueno Está Catnap Tranquilamente Llevándonos No sé por qué Nos tiraría a la basura En primer lugar Sin matarnos Porque realmente Le acabó saliendo Muy caro ese error Pero así es como lo hace Y hay que respetarlo Y aquí podemos ver Lo que pasa Solo se ven las manos En el plano Por lo tanto Los pies no los mueve Realmente Realmente Catnap No está haciendo gran cosa ahí Abre la escotilla Nos tira directamente A la basura Y cierra la escotilla Bueno ya está Cierra la escotilla Y se teletransporta Ya para qué Para qué Para qué hacer más El tío se teletransporta Ya lo he visto Que se teletransporta Que completa pasada Y desaparece totalmente Y ojo que aquí Se puede ver Cuando está escapando Que se le ve Un poquito como Moverse Como huir Hay momentos del juego En los que se le ve Irse o algo Ahí se le puede ver Huyendo Metiéndose por Los conductos De ventilación Y realmente Ahí está No nos da más pistas De lo que puede ser De lo que puede estar basando Porque lo que nos gustaría Es saber más pistas De a dónde va Qué pasa con el prototipo Y Ahí muere Se le queda la cabeza En el ventilador Y descansa en paz Catnap O sea ¿Cuántos Catnaps había? Porque ese ahí Ha muerto No me digáis que no Ese ahí no sobrevive Madre mía Un poco Se puso raro Pobby Playtime Se puso bien rarote Y ahora este tío Se ha quedado ahí Y no puede salir Increíble Can Catnap O sea ¿Puede Catnap Matarnos en cualquier lugar? Esto es una pregunta Que nos haremos mucho De realmente Catnap nos podía matar En cualquier momento Porque muchas veces Solo aparecía Y aquí como veis No nos mataba O sea Hay veces que solo aparecía Para asustar A lo mejor Catnap no quería matarnos A lo mejor No tenía ninguna intención De ese estilo Pero no sé Habría que verlo Sinceramente Y aquí se ve Lo que sucede Con las alucinaciones De Catnap Cuando crea Nuestras alucinaciones Se va todo al carajo Y justo antes Del Jump Scare Que es lo que sucede El salto El salto terrorífico Que es básicamente Que se queda ahí En la puerta Chill Tranquilito Entra Y aquí tenemos El gran Jump Scare En el que nos podría haber matado Pero por algún extraño motivo No lo hace Y yo no entiendo Por qué no nos mata Porque lo tenía bien facilote Y aquí dice que Desafortunadamente No nos podemos mover En ninguno de los casos Y con la cochina de Poppy Diciendo siempre que encontremos la flor Aquí nos salen recuerdos Pero aquí sí que nos podemos mover En lo que son los recuerdos Algo raro Y algo extraño Ahí fijaos Que te puedes mover Para ver los recuerdos Para ver cómo es todo Sale Huggy Ese es uno de los pocos veces Que se ve a Huggy En este capítulo Efectivamente Otra es al principio Ese Huggy maldito Que sale de la televisión En la alucinación Que mola bastante Las cosas como son Y ahí básicamente Lo mismo Te puedes ir moviendo Un poco por todo Lo que has ido viendo Por el tema del capítulo 1 Todo el lore Que fue sucediendo Y caes del mapa O sea Se va todo al carajo El juego se buguea Y realmente No se saca Más información Sobre lo que sucede Con Catnap Así que amigos Ahora es vuestro momento Quiero que todos pongáis En los comentarios Qué creéis que pasa con Catnap Si realmente ha muerto Que bueno Yo creo que está claro Que ha muerto Pero qué va a hacer El prototipo con él Cómo lo va a utilizar Vamos a ver Un juguete usando Las piezas de Mommy De Huggy De Catnap De Kissy De todos Que sea el boss final Del capítulo 4 Capítulo 5 O el que sea O qué es lo que puede Acabar sucediendo Así que dicho todo esto amigos Llega el triste momento De despedirse No os olvidéis de dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y por supuesto Mil gracias de corazón a todos Por llegar hasta el final Ahora sí que sí Yo me despido Nos veremos en la próxima Con más Adiós